Pasa la vida Pasa la vida Con ilusiones Con que yo suelo y todo se rija Con ilusiones Y con que yo suelo y todo se rija Pasa la vida Con que pasa la corriente Te río cuando te calma Te caminen y dicen Te ayudo donde quieran llegar ¡Adiós! ¡Adiós!